¡Muy buenas! Dal Karokun, otra vez, nueva reseña, reseña número 12 y hoy tengo el placer de probar una salsa picante, una nueva salsa picante me sabe mal porque ya la he empezado, me quedé sin picante y la verdad es que quería echarme unas hamburguesas y no tenía nada, y tenía esta por empezar, me sabe mal haberla abierto ya, pero bueno, no la he probado sola la probé mezclada con... me la mezclé con mayonesa y me hice la... me unté el pan de la hamburguesa y sal y la verdad es que... tremendas hamburguesas, la verdad es que me las pude comer bien picaba, pero bueno, también me... me contuve un poco a la hora de echármelo todo pero bueno, muy bien, la verdad es que salieron buenísimas y hoy voy a probar la... la salsa en sí, como tiene que ser cucharada de... Satan Rage una salsa, la verdad, muy guay, la etiqueta es una pasada no sé si la podéis ver bien ahí el dibujo es impresionante de un... de un diablo ahí la verdad es que es un dibujo muy guapo para una salsa picante y es una salsa picante hecha de guindilla fantasma de Ghost Peeper Naga Yolokia creo que es y bueno, está hecha de... vinagre de vino tinto, agua, azúcar natural, salsa de chile que la salsa esta de chile lleva puré de tomate, vinagre destilado jarabe de maíz, sal, cebollas deshidratadas, especias ajo en polvo y saborizante natural aparte, la salsa, todo, lleva Ghost Peepers o sea, guindillas fantasmas guindillas peri peri ajo deshidratado cebolla deshidratada guindilla cayena ajo en polvo, más ajo sal, chile en polvo, o sea, guindilla en polvo x chipotle en polvo, más guindilla en polvo y goma xantana fabricado por Sauce Crafters en la Interstate Parkway número 2 de Rivera Beach, Florida una salsa americana y bueno, ya os digo, la acaté el otro día con unas hamburguesas pero mezclada con mayo y la verdad es que salieron tremendas voy a hacer la prueba como Dios manda pues eso la cucharada Satan Rage Peepersauce yo creo que va a molar a ver el olor ya lo olí y era fuerte pero huele bien, o sea, es lo que pasa es que es muy intenso yo creo que así solo esto va a ser cañero el aspecto es muy bueno espeso de un color naranja muy, muy intenso y una salsa ay, 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 ay ya se me va a ver si os la puedo enseñar sin manchar mucho ahí voy bueno, ya se me está empezando a caer a ver si la podéis ver bien ahí está Ghost, eh, perdón Satan Rage salsa picante hecha de chile fantasma Nagas Yolokia eh, bueno va a ser intenso eh, salud reseña número 12 tremenda salsa es picante bastante picante me está ya haciendo me está ya haciendo salivar un montón pero el sabor es tremendo muy, muy buena salsa me empieza a salir la lágrima la garganta quema parece que se pega pero muy buena se me empieza a caer el moco muy, muy buena salsa un sabor me la esperaba más fuerte al ajo un sabor a cebolla a ajo también al tomate muy bueno un punto sabroso muy sabroso entre no diré que dulce se nota también el vinagre pero está el vinagre está ahí en su punto es picante pero me lo esperaba más bestial, eh yo creo que se puede soportar bastante bien aunque la garganta los labios y la lengua la lengua no demasiado la punta de la lengua pero sobre todo ahora mismo es la garganta hoy sí que hoy tengo remedio es picante pero yo creo que se puede tolerar bien y ya os digo la había probado con la hamburguesa y mezclada con mayonesa y salieron cañeras salieron picantes pero me las pude comer perfectas o sea no fue muy bestial esperaba que fuese más intenso así pero está muy bien en teoría esto es que lo voy tragando y voy notando la garganta on fire total pero me esperaba que fuese más más brutal no está nada mal por eso no sé si me veis lloro salivo pero puedo hablar perfectamente la boca se me empieza a calentar bastante bastante más ahora pero el sabor es tremendo muy buena voy a sonarme otra vez porque es lo que tiene pero tremendísima salsa le voy a dar otro tiento que soy así me he quedado con ganas no 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 mucha ahí está os la muestro tiene muy buena pinta es una salsa muy conseguida picante bastante fuerte pero de tremendo sabor me quedo con eso me quedo con el sabor que tiene que es tremendo y también el picor es tremendo pero muy bien no sé me ha sorprendido una salsa que sorprende salsa estadounidense la etiqueta es una pasada ya os digo os la recomiendo es una salsa que me ha gustado mucho un sabor muy muy bueno sabrosa no diría que se nota la guindilla especialmente pero sí que se nota muy mucho el tomate la cebolla el ajo y hacen una salsa muy 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 sabrosa y muy buena nada más voy a ver si se me van pasando un poco los los efectos aún tengo la boca bastante caliente pero es algo que incluso podría decir que es agradable pero bueno está bien no es no es una no es una barbaridad es picante pero en su justa medida bien me lo esperaba mucho más bestia al ser de en principio de de Nagasholokia o de Chile Fantasma espero que os haya gustado Satan Rage nos vemos en la siguiente reseña no faltéis hasta luego no faltéis no faltéis no faltéis ¡Gracias!